El hotel Condado Beach les invita. Pero, ¿qué pasa cuando esa luna de miel es en condominio? Y no solos. Dos puertorros de Nueva York. Dos de Caracas, Venezuela. Dos del Congo. Dos de México. Pero, ¿esto qué es? Aquí hay algo raro, ¿eh? Pobrecito. Tan creído que se quedó pensando que tú estás enamorada de él. Yo enamorado de un hombre. Y estos dos señores que, por equivocación, en vez de venir a pasar su luna de miel, vinieron a celebrar sus bodas de plata. No es maravilloso repetirlo todo. Repetirlo todo como entonces. Además, no podía faltar en estas lunas de miel un agente 04, de esos que están tan de moda ahora. ¿Qué pasa con toda esta gente? ¿Qué pasa en su luna de miel? Lo que pasa es... Lo que pasa es que Betín está borracho, está borracho, está borracho. Luna de miel en Puerto Rico. Si es usted de Nueva York, de México, o del Polo Norte, o Sur, venga a disfrutar esta luna de miel llena de música y alegría. Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón. Te amaré toda la vida. Y la linda panameña. Esa no es la luna. Y la danza borinqueña. Esa sí, esa sí. Isla del Caribe. No ha muerto. Solamente se fue en cuerpo. A lo mejor tu mamá tiene razón. Que las cosas allá en Nueva York son distintas. Como tú te presentaste aquí a proponer una cosa tan fea. ¿Yo? Claro que se lo dije. Y bien clarito. Te dije, cuidado con los majes. Sí, y yo creí que los majes eran otro matrimonio. A su marido. ¿A ese? Hace tiempo que yo lo descubrí. Es vegetariano. Oiga, usted hace pesas. ¿Por qué no dice? Es que le nota un pecho muy amplio. Ese maridito a mí me está más raro que unos ademanes. Y a mí me está que... Pues mira, Paco, él no sé por qué, pero me simpatiza. Don Manuel. Me advierto que no acostumbro a dar oídos a desconocidos. Y si ahora ha accedido a hablar con usted, es... Es porque atraviesa por una situación bastante difícil. Tranquilícese. Papá. Mire, como me vuelve usted a decir papá, lo mando a Caracas de una bofetada, ¿eh? Pero, ¿qué pasa en esta película? Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... ¡Está borracho! ¡Está borracho! ¡Está borracho! Luna de miel en Puerto Rico. Con un reparto internacional. Lucha Villa. Miguel Ángel Álvarez, el men. El gran actor y cantante venezolano, Néstor Zavarse. La primera dama joven de Venezuela, Marina Baura. Gilda Mirós. Soledad Acosta. Gilda Galán. Mario Bon. Paquito Cordero. Luis Lucio. Presentación del actor cómico, Elín Ortiz. Y Mapi y Fernando Cortés. Además, actuaciones especiales de El Gran Combo. Julio Ángel. Tito Lara. Luna de miel en Torrico. Presentada por Paquira Films International Incorporada. Productor, Paquito Cordero. Director, Fernando Cortés. Distribuida por Columbia Pictures.